pues en teoría estamos en directo hola y bienvenidos al nivel de ser el idiota y estamos aquí en drown to life 2 the next chapter continuando donde lo dejamos hay que ir este por tierra hemos llegado al puerto a no hay que salir por aquí pero un momento vale vale aquí estamos vamos a ver que no quedan zonas 200 no puedo bueno como no es donde nos atañe ahora vamos a seguirla el orden un poquito o bajar un poco el volumen a esto es que va a ser peor voy a bajar un poquito ok quitanillo madre de dios directamente es un libro esto porque es un libro estoy perdiendo en el lore porque es un libro de pronto el mundo hola cristian estoy jugando a esto no sé a veces juego a cosas ahí debe de ser donde vive rose vaya es ese dig todo nuestro pueblo podría vivir ahí y sobraría y sobraría y aún sobraría sitio creador restaura la mansión para que pueda hablar con el alcalde es pero aquí los tres ah y toma esto ¿El libro de la vida? Pero yo... No hago que lo rompe. Puede que lo necesites. Protégelo con tu vida. Volveré. Con la tarjeta pirata, claro. Estás tú que la gente paga por este juego, ¿sabes? ¿Qué hacemos ahora? No me ha hablado ese tío, se me ha olvidado. ¡Esos son! ¡Esos son los que pueden restaurar el color! ¡Tienes que ayudarnos! Necesitamos el poder de Levi y el Creador. Robespierre, ayúna dos a restaurar la ciudad. Bueno, parece que tenemos trabajo en esta medida, Levi. Vamos a restaurar un poco esta isla. Nada. Dos sitios tenemos. Supo el orden, entonces no es importante. ¡75! Ah, pues no tengo. Tengo que hacer la otra primero. 50. Cuando quieras jugamos al DS3. Al Larsus 3. Dale tiempo. Vente a casa a hacer un... A hacer un... Drumsoul, ¿eh? Con el remaster, ¿eh? ¡Vamos! Oh, otra vez. No tengo... Espera. Vale. Un momento. Ajá. ¿Qué? ¿Para cuándo? ¿Para cuando tengas la casa libre? Pues yo nunca la tengo libre. Ah. Ah, ok. Pues ya la tengo hecha. Para que... Para que me pide rehacer cosas. Supongo que por si... Por si la eliges... Por si eliges este nivel antes que otro. Tienen que asegurarse que lo... Que lo puedes hacer todo. Esto es algo. Ah, no llego. No sé qué has dicho, pero... El, el, el auto... No sé qué has dicho, pero... El, el, el auto... Tu bot me ha eliminado tu mensaje, Christian. ¿Qué me acabas de decir? Que te reviento. No, el ladrillo. Es un puto ladrillo. Es una caja. A ver si te crees que me curro mucho los dibujos, ¿sabes? Eso es un nenúfal. Eso es un ladrillo. Ah. Hostia. Que se mueve. Que se mueve. Que se mueve. Por cierto. Cuando tengas tiempo... Eh... Que se mueve. Cuando tengas tiempo, mírate el vídeo que voy a subir... Eh... A mi canal... De... XCOM 2. Porque lo he empezado y sales tú. Eres... Eres uno de los... De los primeros luchadores que han salido. No has muerto todavía. Afortunadamente no has muerto todavía. No te queda mucho, pero... Nunca le encontré significado al juego. Date tiempo. El juego es mucho más oscuro de lo que tú crees, eh. ¿Cuándo se sube? No sé. En un... En un rato. ¡Ah! Otro día se subirá. Pero... Que sepas que... Cuando vayas a ver... O sea, cuando vayas a farmear en el WoW, ponte el... 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 El XCOM. Cinco plataformas. Hay que llegar hasta allí. ¿hasta donde hay que llegar? vale, me hago la idea lo que quiere es algo como esto lo más arriba posible y de aquí que salte hasta aquí vale, pues hay un pequeño problema vale, pues ya tenemos así así debería mierda, no puedo ah, sí, sí que he podido leche, te tengo, te tengo vamos, quepo, quepo, quepo sí toma chaval, no me insultes mis habilidades de maquinación son espectaculares ah, espera no, 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 no caspita no, que no llega esta, 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 esta está buena ¿vale, cuándo me recupero toda la vida? ¡Suscríbete al canal! Las invitaciones las ha hecho Marta, ¿no? No, tío. Las he hecho yo. ¿Qué problema tienes? Son mías. Marta no hubiera dicho nada. Marta no hace la cumpleaños. Y las mías, no sé, hubiera dicho como... ¡Ey! ¡Cumpleaños! Ya. Vale. ¿Ya podemos ir aquí? ¡Bien hecho, Levi! Parece que Mari sigue reunida con la alcaldesa. No te preocupes, aún hay mucho que hacer. ¡Oh! Esto es lo de la alcaldesa. Atentos que viene el ore. Alcaldesa Rose. ¿Puedo preguntar qué os trae aquí? Hola, busco a la alcaldesa Rose. En estos momentos no recibe a nadie. Lo siento mucho. Es por Miles. ¿El señorito Miles? ¿Está bien? Sí, hasta donde yo sé. Se ha vuelto a escapar. Me gustaría mucho hablar con Rose. No puedo ignorarte si traes noticias del señorito Miles. Por favor, señora... La señora Rose. Por favor, señora. Rose está en el patio. Para jugar a este del juego H. Así, Chael, rápido de colores. No, tío. Que este tiene el lore. Gracias. Este me lo quería pasar. Ese sí que es la hostia. Me lo apunto. Quizá algún día lo juegue. De forma muy lamentable, quizá algún día lo juegue. Te tomo la palabra. Sin chale y lápiz de colores. Madre de Dios. Voy a ponerlo. Lo que pasa, ¿verdad? No me no me Lostes. De corono. Si, ¿verdad? Me sus divorced. Solo es increíble. ¿Por qué hará esto? Si puedo, no me importa... ¡Vamos a buscar mi Peach! ¿Por qué? ¡Proqeta! ¡Es altísimo! Tampoco puede pagar por el juego. ¡Vamos! ¡No! Pagarías por algún juego. ¡Para verla! Recuested está yo. No le he mandado nada, no. Tengo que hacer un uso de motores, pero no estoyABAN. ¿ nombre? Si tienes que intentarle cambiar una pieza... Si, pues, no. ¿Puedo quedar conmigo? ¡Bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Esto es el uso de tu cuerpo! ¡Pero no te puedo dar una dama! ¡Pero te puedo dar una dama! ¡Pero no puedo dar una dama! ¡Tagero si estés con nosotros! ¡De acuerdo con nosotros! ¡Uy, no me dejan más! ¡Suscríbete al canal! En el canal tambien he emulado Algun dia Madre dios Queda muy desnudo Cuando vas por ahi desnudo Cuando pierdes tu... Hasta luego Me cago en las plantas Vaya Pues he muerto Que te parece Vaya Madre de dios 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 No entiendo de qué va esto, así que voy a hacer cualquier cosa. Se me ocurre una estrella. ¿Cuál es el patrón? Ah, musiquita. No me gusta. Tu hit es un cuadrado. Ya, supongo. No me gusta. No me gusta. No me gusta más. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ah, sí. Es un cuadrado original. No, no me gusta. Es genial. Pues no, que guay. Mola. No me gusta. Ah, vaya por dios, no estaba preparado para unos capitos de mar en forma de tubas, eso sí que lo quiero, joder, ah, está bueno, buen combo dice, ay, me he dejado la moneda, me he dejado todas, qué broma, qué pereza, paso completamente olímpicamente la moneda, adiós, no voy a volver a hacerlo. ¡Hey, Levi, bien hecho! ¿Con qué habrás estado mal y tan ocupado? Ojalá de seguir algo deprisa. Y dale. Gracias por recibirme, alcaldesa Rose. Ya sé que tu hijo ha desaparecido, pero necesito alegrarte el peligro que corre esta aldea. Soy la alcaldesa de un pueblo que, al igual que este, ha perdido el color. Es más, sabemos quién es el responsable. Lo siento, la alcaldesa no puede hablar. Bien, una voz menos que hacer. ¿Que no puede hablar? Me explicaré. ¡No puede hablar! ¡Oh! ¡No! Tiene poderes. Me pregunto quién serás. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién soy? Soy Salep, el fabuloso cantante de ópera. No te creo. Veamos la lealtad de tus fans cuando me escuchen cantar. Tiene que ser una broma. Hagamos lo más interesante. ¿Qué te parece una pequeña apuesta? El ganador se alzará con el título del mejor cantante de ópera del mundo. Y el perdedor no podrá pronunciar palabra por toda la eternidad. Y le corta la lengua, sí. Aquí tengo una caracola de las promesas. Y con ella nuestro pacto durará por siempre. ¡La caracola de las promesas! Bien, ¿qué dices? ¿Hay trato? La caracola de las promesas. ¡Mamá, no lo hagas! ¡Nada puedes hacer el poder de la caracola de las promesas! ¡Mail! ¡El poder de la voz del alcalde se ha ido perfeccionando con el paso de cada generación! ¡No puedo perder! ¡Es imposible! ¡Acepto el reto! ¡Te va a tocar la cola, ya ves! ¡Excelente! Me ha destrozado la voz haciendo tantas voces. ¡La vanidad llegó con su precio más alto! ¡Nuestra alcaldesa está construida sobre cimientos de música y canciones! ¡Dándolas a nuestra esperanza y prosperidad! ¡Sin ellas nuestra aldea dejaría de existir! Los alcaldes de esta celda han transmitido el poder de la canción de generación en generación. La voz de Rose se ha apagado, y con ella nuestro futuro. Seguro que hay algo que podamos hacer. Me temo que no. A menos que encontremos la caracola que guarda su promesa, su voz se habrá perdido para siempre. ¿Vas a jugar a Magic mientras...? ¿Me ves? ¿A Magic? ¿De las cartas que está viendo Alex el capo? ¿A Magic? Rose se debilita cada día más, y sin su voz, su vida pende de un hilo. Miles cargó con la tarea de buscar la caracola para salvar a su madre. Pero su ausencia no ha hecho más que acuciar. ¿Acuciar? El estrés de Rose, ¿qué cojones es acuciar? Debes encontrar a Miles. Quiero que Rose sea feliz en sus últimos días. Se va a morir. Lo haré, y prometo que salvaremos esta aldea. Amigo mío, nunca hagas promesas que no puedas cumplir. ¿Dónde está? Debo encontrarlo. ¿Estoy detrás de una señora? ¡Mira! ¡Eso es el rapo que se me echó encima! ¡Es un raposito escurridizo! ¡Vamos a buscarle! Podría estar en cualquier sitio de la ciudad. Cualquier sitio. Está literalmente aquí. Habrá que pintar esto. Los que son obligatorios valen 50 siempre. A la toma. Ah, lleva a H. ¿Cómo ha subido él? Tejados marchosos. Con el pedazo de cabeza que tiene, se comentan por la puerta. Los rapos a... Están bien dimensionados. Llegamos. Sí. Es lo mismo otra vez. ¡Uy, vos! ¡Adiós! Adiós. ¡Debe! ¿Quiere? ¿No? ¡¿Puedo no? ¿Puedo? ¡Uh! Me están en las dockas. ¿Que? ¿¡Puedo! ¿Que? ¿Usted espera la moneda de las monedas? ¡No! ¡Toma la moneda! ¡Dale, P! Que tira la moneda de las monedas! Se cierra la moneda de las monedas. ¡No! La estatuilla. ¡Es que no es! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Procorro! Muy pesada, se rompería. ¡Ah! 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 ¡Niño! ¡Que te reviento! Eres un caca. Te destrozo la vida. A ver... Una aquí. Uh... Ah... Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Me sobra una. Vaya... No puedo tocar los pinchos. No puedo tocar los pinchos. Ahora... ¡No! ¡No llego! ¡No! 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 ¡No lo he hecho mal! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahora! Ahora... ¡Ahora sí! ¡Y yo! ¡Niño! ¡Ah! La pelota es verdad. La pongo hacia arriba. Bueno, calla para empezar. Ya no la puedo mover de ahí. Lástima. Me falta salvar a la raposa. Te he visto que se lo empuja, ¿eh? ¿Por qué me sigues? ¡Déjame en paz! Espera, me he dejado a la raposa. ¡No! Estará por aquí. ¡Odiós! ¡No! 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 ¿Pero cómo vamos a encontrarla? ¡Raposa insistente! ¡Jamás encontrarás la caracola! ¡Salem! ¡Eres un monstruo! ¡No eres mejor que Wilfrey! ¿Wilfrey? ¿Quién es ese? Vaya, me pregunto. Si me comparas con él, debe ser un tipo muy atractivo. ¡Más te va a decirnos dónde está! ¡Me estoy cansando de esto! ¡Buena suerte, pequeños carroñeros! ¡Ah, y el tiempo pasa! ¿Ha salido del libro? ¡Tres! ¡Uy, perdón! Salem, ¿cómo ha podido hacer esto? ¡Mira! ¡Mira esta alga marina! ¡Se debe haber pegado a Salem! ¿Cómo va a ayudarnos eso? No es una alga cualquiera, es una especie poco común que vive en lo más profundo del abismo. ¡Ahí debe estar la caracola de las promesas! ¡Vayamos al abismo! ¡Artorias otra vez, no! ¡Yo también voy! ¡No, por favor, no! ¡Artorias otra vez, no! ¡Miles, debes quedarte con tu madre! ¡Es lo mejor que puedes hacer para ayudarnos! ¡Volveremos con la caracola! ¿Lo prometes? ¡Te lo prometo! ¡Oh! ¡Las promesas son muy fuertes! ¡Tienen mucho valor! ¡Vale! ¡Rápido, te espero de aquí! ¡Eh! ¿Dónde está Sock? ¡¿Habéis probado esas gómbolas?! ¡Son muy divertidas! ¡Que la caracola vamos a salvarla ahora! ¿Qué? ¿Cómo que son una mierda? ¡Van a buscarla ahora, imbécil! ¡No te está entrando la historia! ¡Sock! ¡No hay tiempo para eso! ¡Tenemos que ir al abismo! ¡¿Al abismo?! ¿Por qué? ¡Suena algún lugar aterrador! ¡No seas un... ¡No seas un Baki medica! ¡Está bien Sock! ¿Puedes esperar aquí? ¡Es para hablar que volváis sanos y salvos! Pero, colega, que no hace falta sacar una caracola cada vez que haces una promesa, amigo ¿Tú te imaginas? ¡Qué desastre! Cada vez que haces una promesa saco una caracola, ¿tú te imaginas? Hombre, en realidad, si eso fue real, en plan... Te prometo que te doy un abrazo y a cambio... No sé... Lleven un millón de dólares Y entonces pues te doy un abrazo y llueven un millón de dólares ¡Oh! Esto es un... ¡Ah! ¡Es el boss! Vale, este es el boss Debe de ser... No me deja entrar... Bueno, yo voy... Yo voy a ir desbloqueando cosas... Puesto de fruta... ¡Gracias por restaurar color a mi puesto de fruta! ¡Acepta esta manzana como muestra mi crédito! ¡Oh! ¡A mitad de precio! ¡Las mejores manzanas de la mansión! ¡Waaa! ¡Sabe a algas! No comprendo el lore porque es un libro... No, eso... A mí también me pierdo yo también... No sé por qué es un libro... No le digas a la que está mi fruta por favor... 125 gotas de color... No sé por qué es un libro... Creo que no sabían cómo hacerlo... El libro... ¿Cómo borrar el color sin borrar la línea? No comprar el nuevo... Todo se desuelve al final del juego, ¿vale? Al final del juego te lo explican todo... Como termine el juego te lo explico todo... Ya verás... Si no estás presente ya te lo contaré... Tiene mucho olor, ¿eh? Este juego tiene muchísimo olor... Genial, ya puedo practicar mi canto... Bien, ¿qué dices? Venga... No hace falta tres fondas... Lo sé, soy maravillosa... Ya está... ¡Mueva mierda! No me ha dado nada... Vale... ¡Hala! Cómo borrar el color sin borrar la línea... Es porque... Es el mal... O sea... Ya digo... Ya verás... Todo se te va a explicar... Todo se va a explicar... Todo tiene respuesta... No quedar titres sin cabeza... 200... Toma ya... Venga... Creo que me dejó a nivel 7... Pero bueno... Da igual... O sea, creo que el 7 no lo he hecho Es que es muy raro, no sé cuáles he hecho y cuáles no ¡Ve un pájaro! El abismo El abismo está ahí ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Joey, ¿por qué no pedimos ayuda al creador? ¡Ah, sí! El que viene, que Dios no saque nuestros problemas Crea un bote para que Levi llegue al abismo Un bote, madre de Dios ¡Bote! El bote se usa para llegar al abismo Un lugar he dejado de la costa y famoso por sus algas La caracola de la promesa Debería ser algo como Artorias O sea, tiene que ser algo relacionado con Artorias Pero no sé yo qué hacer Hago algo así Hago algo muy parecido a SIF Ponte una par de pasas ¡Gracias! ¿ your taxes a Sif? El que tiene que ser el abismo ¡Y a ver que no es posible! ¡Sif, sí! ¡Más lo suyo! ¡Wat, no! ¡Sif, sí! ¡Adiós! ¡Toma! Espera... Va a hacerle... ...el lomo... ...plateado... ...así... ...más o menos. Es perfectamente Sif. Es obviamente el Sif. El lobo Sif. Está nadando. Pues nos lleva al abismo. Míralo. No parece apto para navegar. ¿Qué dices, chaval? Te reviento. No te preocupes. Es obra del creador. Es perfecto. Le vive al abismo y encuentra en la caracola de las promesas. Por lo menos tú, niña, amor. Ya que el héroe fuera súper... ...loreapropiated. Sí, perfectamente. Te has dado cuenta que en realidad no vale para nada el... ...el barco. El 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 barco. ¡Oh! Toma. Color. Estamos descendiendo al abismo, ¿eh? Poca broma. Ah, vale. No sé siquiera una moneda. Ah, esto no era una moneda. Oh. 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 Tres. Solo tres. Bueno. Me vale con dos. No sé tres para qué. No importa dañarme. ¡Adiós! Pa' que me muero. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No. Mejor. Así me lo genero. Joder. Madre de Dios. No. ¡Ah! Por favor. Ahora. Ch ugh. Ch ugh. Joder. Chubido. ¿H hog? Yo no meомسمi nada. Ulf. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Uhh! Espera! ¡Espera! ¡Espera un momento, he dicho la pelota! ¡Espera un momento, no he ido a la pelota! ¡Espera! ¡Ahora! Bueno, ya está Me gusta la recompensa del combo Porque no la cojo nunca No puedo No voy a coger nada Guau, me lo he dejado todo ¡Adiós! ¡Magnífico combo! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! Supongo que los niveles extra serán solo por si te falta pintura, porque si no, no me lo explico. La cosa es que me sorprendes. En este nivel no encuentro ni el raposa ni lo otro. Estará super escondido porque macho. Hay un boss aquí. Lo pintan como si hubo un boss. No hay nada. Ni el raposa ni nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha saltado todo ya. Hay que me coja. Ah, no hay nada. Bueno, abajo sí que hay algo. Pero no, creo que no... O sea, creo que no es zona de... No va a estar ahí. Ahí puede ser. Pues creo que no vengo de aquí. ¿What? Una bomba. No hay nada. Madre de Dios. Por favor, solo quiero el raposa o la moneda. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo hacerlo. ¡Ahhh, Eden! Esta una esta increíble. Estaba muy bien escondida. Hay que hacer una de las dos, hasta que es posible el raposa. ... ¡Pesquellines! ... ¿Está ahí? ¿Atrás? Creo que es aquí. Bastante probable que sea aquí. Ya te han partido la cara. Me alegro, Christian. Me alegro mucho. Ojalá vuelva a ocurrir. ¡Miedo! ¡Ah! Una aventurera no sabe lo que es el miedo. Aunque en un sitio así no me importaría tener una lucecita y a mi mamá. No sabes jugar a Magic. Pues deja que te enseñe. Arturo sigue con las Yu-Gi-Oh! a tope. Arturo sigue diciendo que Yu-Gi-Oh! es el mejor jugo que ha parido madre. Nah. Ninguno de nosotros sabe cómo decirle que eso no es así. ¡Un pato juego! ¡Venga! Vale, en un rato largo. En plan... Me alegro. Más adelante. A las siete o así. Más adelante. A las siete o así. Tengo que terminar... este en este directo para que había fuertes a las 7 o así a las 7 a las 7 vienes ponte a las ponte a las 7 como ahora a ver un momento un momento, solo un segundo, solo un segundo no te voy a ganar, genica, genio de este juego, no tío, voy a terminármelo entero un momento, 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 un Le digo que sí. No sé. Ahora déjame un poco de ayuda. Si le puedes introducir esto.... ...Vamos, fue Hebe. Ya le va la hora del barco. Yo no vamos a hacer esto. Los raposas que rescatas ahora no aparecen en ningún sitio, o sea, no hablan ni nada. Señorita Mari, has vuelto. ¿Es eso la caracola de las promesas? Sí, pan, comida para un consumado aventurero como yo. Joey. Sienta mucho haber dudado de ti y de Libby de ti. La música te ha poseído. The power of music. ¿Eso es la caracola? ¿Puedo verla? Shock, esto va en serio. Sí, que el creador haga su parte. Siempre acudiendo al creador. Por favor, que adoran una promesa de la caracola. Toca la caracola de las promesas. Atentos, eh. Uh, he hecho muchas cosas. Gracias. El pueblo y yo tenemos una deuda eterna contigo. Ma... ¡Mamá! ¡Te he vuelto a la voz! Joder, qué vuelta pegado. Miles, sal a jugar con tus nuevos amigos. Tengo que jugar con Mari a solas. Vamos, Joey y Sock y Libby a jugar. Yo no hago cosas de niños. Tira, niño. Mari, por favor, ven conmigo al patio. Yo no tengo nada. Ya te siento. Y aquí tienes que aprender. Nasi me he vuelto a la idea. Vamos, yo no lo tengo para. Ya se ha quedado sin voz por culpa del sexo real, ¿no, tío? Que, no te engañes, niño. O sea, el poder de la caracola. ¿Qué dices tú? La caracola. Mi necedad casi arruina la existencia de esta aldea No merezco ser la alcaldesa de Aguacanta Todos los raposa cometen errores No todos podemos ser perfectos Aunque haya recuperado el poder de la canción El sentimiento de culpa me invade Cada día que pasé sin voz Me recordó que había renunciado a todo Mi vida, mi hijo, toda mi aldea Todo por un simple instante de fama La verdad es que sí, eres bastante imbécil ¿Qué dices? ¿Qué guacanta por él? Le dije bastante imbécil a ti a esta Soy débil Y ahora también lo es mi deseo de cantar Sin el poder de la canción La aldea está perdida Por eso Debo transmitir el poder de la canción al siguiente alcalde Mi hijo Miles, pero si no anuncias el poder de la canción morirás Joder, es buenísimo, ¿no? Esta mujer está muy pava, esta tonta Es un sacrificio que debe hacerse Pero no debes Miles te necesita ¿Es que podrás arrebatarle eso? Entonaré mi última canción En la fiesta de esta noche De esta forma Se transmitirá mi voz Que le corten la cabeza No te puedo leer, Cristian Que me haces reír Es una madre que va a morir Por favor Un poco de seriedad Miles, os ha cogido cariño A tus amigos y a ti Y por eso Os pido que no asistáis a la ceremonia Eso haría que fuera más duro para él ¿Qué? Eso no funciona así Pero Por favor, marchaos ¿Vas a dejar a un niño solo Mientras su madre muere? Joder ¿Te imaginas que para pasar la voz Tiene que comerse el cerebro? No, peor Tiene que darle un beso de tornillo A su madre ahí Toda la lengua está en la ranta Y le pasa la voz La voz es saliva Joder, qué duro Es muy duro jugar contigo aquí, ¿eh? Venga, Joey Vamos A todo esto ¿Habéis venido al pueblo? ¿Os habéis metido en las mierdas? Pero Joder, Christian ¿Habéis venido al pueblo? ¡Ah! Dios, cómo te odio Te va a bloquear Que Que no habéis hecho nada parecido a A encontrar a Brezo O sea, no habéis venido a lo que teníais que estar Oh, espero que vengáis a la ópera esta noche Ha pasado mucho tiempo desde la última Vamos a celebrar que mamá ha recuperado la voz Todo el mundo está invitado Especialmente tú, Levi Coge el niño y carga y que no sufra Genial, una fiesta ¡Vamos, Mari! ¿Qué pasa, Mari? ¡Adiós! ¡Mari es super-eggy, madre mía! ¡Es más un Dere! ¿Qué pasa? ¿Ha dicho algo malo? ¿Y el tonto ese qué pinta? ¿Me puede explicar a alguien de qué pinta el tonto este? ¿En toda la historia? No lo entiendo Ha salido al pueblo ¡Madre de Dios! ¿Qué pasa, Mari? Está enfadada porque... ¡Christian! ¡Por favor! ¡Basta! Es que te has equivocado, además El de la fuente no es el malo No, o sea, el malo es el... ¡Nyaa! El de la capa El Salem ¿Qué? ¿Cómo has permitido que transmitiera la voz a Miles? Rose... Rose tiene razón Hace lo que más conviene a su pueblo ¿Y qué pasa con Miles? ¿Qué hay de tus sentimientos? Es la alcaldesa Y una alcaldesa debe proteger a su pueblo Haría lo que fuese para salvarlo Pero yo he fracasado Le dice al olvido Sí, pequeña mierdecilla Mari Madre de Dios Madre de Dios el baile de su gente Madre de Dios Las vueltas No, la niña es la alcaldesa La niña es la alcaldesa Era el alcalde a su padre y se murió Ella es la alcaldesa Literalmente ha perdido a todo su pueblo ¿Qué le pasa al alcalde? ¿Al alcalde le dijo? ¿Por qué le sale? Sí, la verdad, sí Se lo pasa, pero porque Tiene que pasárselo el poder de la canción Porque ya ha sido débil Apostó Es que apostó Es como si tú apuestas la escritura de la casa Te la devuelven y dices Madre, pues me tengo que morir Mamá, ¿querías verme? Sí, hijo mío ¿Has visto a Levi, Marillo, güey? ¿Dónde están? Escucha, Miles Hoy recaerá sobre ti Una gran responsabilidad Le va a dar la batcueva Christian, me desconcentras, maldita sea, tío Lo recupero y me mato Hoy te convertirás en el nuevo alcalde de Aguacanta ¿Te imaginas? No, realmente, el poder de la voz Es que le tiene que gastar Tiene que hacerle castanato y al niño Si no, no puede cantar O sea, le tiene que... Le tiene que hacer chacachaca ¿Qué? Pero la voz No puedes ¿Qué no? No tengo otra elección Debe hacerse para garantizar la prosperidad de Aguacanta No, me niego a escuchar Madre mía, lo han atrapado No sabe por dónde huir tampoco el niño Joder, Christian Es muy difícil esto, ¿eh? Por favor, hijo mío No lo hagas más difícil de lo que ya es Con esta última canción me marcharé Pero os brindaré un futuro a ti Y a toda Aguacanta ¿Te encantaría? Madre de Dios, el copyright ¿En serio? ¿What? ¿En serio? Súper absurdísimo, amigo El rever ¿Cómo ha metido...? El poder de la canción es la rever La mujer ha metido la rever El copyright Buena Y la orquesta, ¿dónde sale? Madre de Dios, el copyright ¿Por qué me cuentas...? Es un micrófono con autotune El poder de la voz es el autotune, ¿eh? La voz, o sea Solo puede ser el alcalde el que tenga autotune ¿Por qué me cuentas esto? Es que no me es... O sea, no... Conozco a estos personajes desde hace... Menos de media hora No me importan No pretendas que llore Madre mía, los films Tú sabes... Es muy triste esto, ¿eh? ¿What? ¿A qué viene esto ahora? ¿Por qué viene...? Porque esto está tan salido de contexto O sea, esto es del primer juego La muerte del alcalde Bueno, a ver... Contexto Es Mari pensando... Es muy triste que los padres mueran Sí, es triste que los padres mueran ¿Sabes? Generalmente a la gente no le gusta que sus padres mueran Generalmente Ese es el malo ¿Sabes? La gente tiene esa mala manía que sus padres no se mueran Me gusta el copyright, la verdad Me gusta bastante ¡Que no mueve los labios! En realidad ¿Tú sabes? El cringe Muy capítulo final del anime Ya ves Esto es el final de... Este es el final de Your Life in April, tío Ahora se transforma en Super Saiyan No, pero... ¿Tú te imaginas el cringe? El cringe de tu madre cantando durante tuya No sé, a mí me daría un poco de vergüencita, ¿no? Que tu madre puede cantar muy bien Pero el hecho de que tu madre... ¿What? ¿Se ha equivocado? La voz no era para ella Claro, ah, vale Que había un error Rose Tu vanidad... ¡Oh, Dios mío! Espérate, espérate que ha llegado Dios y la perdona Rose Tu vanidad te ha costado cara Pero hoy no pagarás con tu vida Ojo que a esto le estoy diciendo Dios Yo, todopoderoso Señor de... De... Todo Está en juego más que la prosperidad de Wakanda Es verdad, Wakanda es Wakanda ¿El creador? Todavía se necesita mucho de ti ¿Y esos tíos? Salen... Querida Rose ¿Te apena haber perdido nuestra pequeña puesta? ¿Y los habitantes de Wakanda nunca te alclamarán? Oh, mira que soy idiota Y se me ha olvidado mencionar que... ¿Mentí? ¿Qué? Tu hijo y tú os habéis convertido en piedras en mis zapatos Oh, Dios mío Son amebas Se acabó Son amebas Amegas que pegan Que pegan Oh, Dios mío, Levi Uy, perdón Levi Tu participación ha resultado un incordio Vale, se ha visto ahí a Joey No tienes escapatoria, Salen Joey ¿Marí, qué hacéis aquí? Hemos venido a detener tu canción Tiene que haber otra solución Ahora no hay tiempo para eso Levi, ve a por Salen Conforme estás así Le pegas un tiro y se ha dado Y es una pistola Ya he soportado demasiado esta patraña Vaya ¡Qué sorpresa! Nadie se lo esperaba Wilfred Sois unos necios Mira que seguir pies juntillas a ese creador Devuélvenos a Brezo Y trae el color de vuelta al mundo Seguí sin entender nada Mi plan Da igual Esta ciudad será historia muy pronto Y entonces Ni todo el color del mundo os salvará ¿A qué te refieres? Ya lo veréis Me encantaría quedarme a charlar Pero tengo que conseguir más color Se toalla el espíritu Oh Dios mío Un boss El barco del Capitán Baki ha entrado en los canales y está disparando Si no lo paramos hundirá todo el pueblo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Levicece en ese barco Nosotros trataremos de poner a todos a salvo O sea, hazlo tú todo Como siempre, vaya El barco del Capitán Baki WTF Hala, adentro El barco del Capitán Baki Barbudo ¿Pero será me lo he pasado? Bueno, no, no será ese ¡Ah! ¿Qué esa música? ¡Oh welcomedos! ¡HHHH! ¡Hasta la fecha, check! ¡Ah! La caja ¡Eh! Que allí también hay siga boy por aquí thisias Las armas Todavía no es así ¡Mienso es! O sea, Está aquí, ¿verdad? Esta aquí. Tremo ¿Ahora sí Dejó La voz que suena es la de Berezo, o la de cualquier chica rapo, niña. Ah, ya está, he matado al Capitán Baki, ah, ya me acuerdo, vale, 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 publica como fantasma, como super fantasma, míralo, míralo, ah, sí, es verdad, ah, vale. Sal Sincre Y ¡Campoco! Paso de bordo. Es necesario que llegue. ¡Adiós! ¡Suspiro! ¡D after! ¡Suspiro! ¡Tongue un problema! ¿Por qué fue vuestro? No he llegado. ¡Oh, Dios! Me va a matar ahora. Muy seguramente. ¡Ah, qué bien! Puedo prever dónde está por la silueta falsa del juego. ¡Ah, no llego! ¡Ah, me mata! ¡Vaya, por Dios! Creo que tengo que repetir el nivel, por favor. Me ha molado cuando lo matas. ¡No me ha molado! ¡Puedes! Aquí está la silueta, ¡huevo el que te muevo! ¡S excited! ¡Soy tan cansada! ¡Risas, ya meito! ¡Soy tan cansada! ¡Toma! ¡Soy tan cansada! ¡Qué mal! Por favor Madre de Dios, pues ya me muero otra vez Qué mal ha ido Madre de Dios, qué desastre ¿Cómo lo he podido hacer tan mal? Es que me pierde mucho el movimiento Es como mucha inercia Toma Ah, ahí me gustaría saltarle No sé si se puede saltar o no Creo que no Ah, ahí no he llegado en serio No, ahí no se puede dar Si muero ya es culpa mía Ay, qué mal Ah, sí, ahí sí que se puede dar Cuírate Dame vida, por favor Gracias Me queda una, me queda una Ahora salta Toma, hasta luego Ahora, otro voz muerto Muerto Y sale de ahí, todo tranquilo, Levi ¡Viva, Levi! ¡Lo has logrado! Levi, salvaste a mi hijo A mi voz ya no está Pueblo Siempre te estaremos en deuda ¿Quién escribió esto? Tus amigos y tú siempre seréis invitados en honor a Wakanta Volved cuando queráis Deberíamos irnos Aún tenemos que salvar a nuestro pueblo Vuelve a visitarme, ¿de acuerdo, Levi? Yo, yo, yo En realidad, me cae todo mal O sea que No, no, no No te vas Ala Siguiente Siguiente mundo Pueblo Lo que sea Uy, perdón Ay, perdón Ok Dios, el tonto No Marí, ¿qué ocurre? No lo entiendes Ni tú ni nadie Supongo Joder Deja de ir de Eji, niña Porque Lo que conlleva ser alcaldesa Toda la responsabilidad Pero si no haces ¡Nada! ¡Nada! ¡Literalmente nada! A veces me gustaría ser como tú, Joey Y pensar solo en correr aventuras Tengo algo para ti Me lo dio Miles ¿La caracola de las promesas? Quiero prometerte una cosa ¡Aww! ¡Jowie, no! Juro que te protegeré Y te ayudaré Tanto como pueda Adiós, qué tonto eres Madre de Dios ¡Jowie, no! ¡Jowie! Sin la caracola de las promesas Es imposible retirar el juramento Y no pienso faltar a mi promesa ¡Oh, qué bonito! ¡Jowie! Madre mía, cuánto amor Enhorabuena, acá Te has perdido un momento muy, muy bonito ¡Bien! ¡Lestos para zarpar! Esos dos esta noche Raposa Rapositas Tienen rapositas ahora No encuentro a Mari en ninguna parte ¿Dónde está? Ha vuelto ¿Qué? ¿Dónde está Mari? Uh, ¿Dónde está Harry? ¡Jorre! Es hora de asumirlo, grumete Mari no está Hay que seguir adelante ¿Estáis diciendo que simplemente Deberíamos dejarla atrás? ¿Y si Wilfrey lo atacó ¿Qué no? ¿La atrapó en uno de esos portales? ¡Tiene que ser eso! ¡Wilfe la ha secuestrado! ¡Entonces deberíamos estar para inmediatamente ir en su búsqueda! ¡Todos los de a bordo a la sala de mapas fragonas! ¡La de Dios es imbécil! ¡La de Dios que es la roca de la tortuga! ¡Justo a tiempo! ¡Segamos! ¿A dónde nos lleva ahora el colgante? ¿Por qué os tiene que llevar a un sitio nuevo? Es que no ha pasado nada que os indique nada, ¿no? En fin... ¡Levi adelante! ¡Abre el camino! Vale, pero antes... ¡Cristian, escucha! ¡Oh, Dios! ¡Un nuevo mundo! ¡La vapor! ¡Oh, ni me acuerdo, chaval! ¡Cristian! ¿Quieres que decidir una... ¿Qué te parece mejor arma para este mundo? ¿Una espada o un yo-yo? ¡No estamos muy lejos! ¡Vamos, ahora llegaremos a la alba! ¡Cristian, elige! ¿Espada o yo-yo? ¿Qué arma quieres que use? Un yo-yo... ¿Vale? ¿Dónde está el pueblo? ¡Aquí debe estar calentito! ¡Andará bien mi chiquillo! ¿Tu chiquillo? Bueno, todos los raposas que no eran importantes han muerto todos Y tú, dinos, ¿dónde estamos? Nuevos por aquí, estáis en la villa a la vapor, deberíais iros antes de que... ¿Y quién eres tú? ¡Soy Jeff Galleta! ¿Por qué no estás trabajando? Bueno, adivinamos quién es Wilfred... ¿Y tu equipo? ¡Que desfásate! Soy el maravilloso Jeff Galleta, legendario en todo el... ¿Un cocinero va a bobadas a picar piedra? ¡Sin excepción! ¿Un cocinero quién usa? ¡Soy el rey mini, vais a extraer cristales de baña para mí! ¡No lo volveré a decir, está claro! ¡Robosa! ¡A las minas con ellos! ¡Lotillas! ¡Son robosa! Porque son raposa, pero son robots ¡Marisa te va agua, eh! ¡Has visitado! ¡Hola, Sock! Perdona, es que siempre hay quien espero que sea! Bueno, y este se amasó porque tiene un calcetín en la cabeza, también es muy lore... ¿Cómo te sientes? No estoy muy seguro, más bien confundido diría... No puedo ayudar, pero ha sido por mi culpa, no sé cómo la he apartado... No lo sé, pero creo que haces bien al ir tras ella... Solo quiero saber que Mari está bien... ¿Verdad que es lo más importante para ti? Pues sí, porque básicamente has tirado en la promesa, si pasas de Mari te mueres... No lo entenderías... Te sorprenderé a oírlo, pero hubo un tiempo en el que crucé el mundo tras el amor de mi vida... ¿What? Me juré a mí mismo que conseguiría mi objetivo sin importar las consecuencias... Pero sin duda mereció la pena, no te resignes a perderla, yo te ayudaré, ¿entendido? Gracias, me viene bien una mano, amiga... Creador, ayúdanos a salvar a nuestros amigos antes de que sea tarde... Si el creador realmente es omnipotente, todo este juego es una patraña... Vale, ok... ¡Arrapo, tierra! ¡Hemos llegado al puerto de la edad! ¡Gracias, Levi en marcha! No, primero... ¡No! Quiero mi yo-yo, tengo que hacerme el yo-yo... Voy a hacerme el yo-yo ahora, en un momento... ¡Rápido, shock! ¡Más visitantes! ¿Vais con los otros tres rapos, ah? ¿Tres rapos, ah? Sí, un cocinero, un granjero y un vampiro... ¡Vaya cuadrilla! ¡Parece el Chef Galleta! Habrán acabado aquí por culpa del portal de Wilfrey... ¿A dónde se han ido? Ah, os deberíais preguntar... ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Ay, perdón... ¡Debería fundiros sin más! Dije muy clarito que... ¡Tres cajas de cristales de baña! ¡Inútiles robots a través de más cristales de baña! ¡Vaya cascarabias! ¿Eh? ¡Más holgazanes y vuestro equipo! ¿No lo dejamos sobre la tortuga gigante a la que llevamos hasta aquí? ¿Eres el alcalde de esta ciudad? ¿Alcalde? Aquí no necesitamos nada de eso porque yo soy el rey... ¡Vale! ¿Has visto a mis amigos? Un Chef, un vamp... ¡Ahora trabajan para mí! ¡Como vosotros! ¡Así que a la mina! ¡Vamos, montón de metal inútil! ¿En qué nos hemos metido? Hmm... Puede que si encontramos alguno de esos cristales nos diga dónde están los aldeanos... ¿Por qué eres tú el creador? ¡Es por el lore! Soy yo... O sea, yo, Ángel Sevilla, soy el creador y eso... Eso, eso... Bueno... Y... Pero ese es el mesías que también lo controlo yo porque es como la representación del creador... Es muy... Da igual... ¿Pero cómo vamos a conseguirlo si no hay una gota de color? Tengo 500 de color... Poco esperanza veo yo... Quizá deberíamos ir en busca a otra isla... Parece que Marino está aquí... ¿Y no sabes quién es el malo? El malo es Wilfred... Pero aquí hay otros aldeanos... No podemos abandonarlos... Hmm... Lo sé, creador... Podríamos mostrar el camino una vez más... Tengo que restaurar el color del suelo... Madre de Dios... Sí, aquí... El concepto de Dios está curiosamente implementado... Que seas tú Dios... Lo borras y ya está... No es tan fácil... Por un motivo... Espérate... Si te esperas al final del juego verás que no es tan fácil, eh... No es tan fácil, no es tan fácil... Hay como mucho lore aquí... Uy... Vale, un momento... Hola, buenas... No me deja pasar... Que me dejes pasar a mí... Que me dejes pasar... Vale... ¡Adiós! Ah... Vale, hay que comprarle a... Hay que comprarle a Isaac el arma... A ver... Comprar objetos... Oh... Ah... Son modelos... Que guay... Este es como yo, pero no... Pero bien hecho... Asco... Trente... No... Quiero armas... Oh... Rebanador... Esta es la espada... Y el lanzador... Uh... Venga, a ver, lanzador... Lanzador... El lanzador es un arma a corta distancia... Se ha disparado y regresa rápidamente a Levi... Vale... Esto es la cadena y esto es la bola... ¿Qué quieres que haya en la bola, Christian? Puedes elegir tú, eh... Siempre que tal... Elijo que el que me está viendo... Elija... O sea, más o menos... ¿Qué concepto quieres? Que sea un... No sé... Elige... Un ojo... Bien, me gusta como piensas... Un ojo... Y... Un ojo... Me gusta como piensas... Un ojo... Un ojo... En realidad los ojos van muy con el lore de este juego. En el 1 había un montón de ojos en todos lados. ¡Vamos! ¡Aquí está! Ahí, ahí. El ojito. Quizá demasiado. Ahí, ahí. Ah, vale. Así bien. Así bien. Bueno. Que sí, que sí, que sí. Vale, y que me voy a comprar. Tengo dinero, creo, para... ...pillarme... ...con mi disparo. Y huracán. Pedazo de ojo, ¿eh? Ahora, vámonos. No, 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 no. Bueno, en este juego están prohibidos cosas fálicas, cualquier tipo de guarrerías sexuales. No, 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 no. Lo siento, está prohibido. Ya, ya, ya había... Ya había quien me lo decía y no le decía caso porque no. Eso, tiene que ser family friendly, exacto. Vale, a ver. Madre de Dios, madre de Dios, que guarrada. ¿Cómo se hace el... No sé cómo se hace el... Lo del remolino ese, ¿eh? No sé cómo se hace. Esto es bastante guarrada, ¿eh? Tirar el ojo ahí. A ver. Una mano. Una mano estaría bien. Una mano ahí. Oh, podría intentar hacer un star platinal. Un star platinal ahí. Haciendo un hora a hora. Plataforma inestable. Leí puedes saltar sobre esta plataforma. Pero cuidado, si le cae encima mucho rato, acabará cayendo. Bueno, esto va a ser bastante obvio, ¿vale? Bueno, no. Elige tú, elige tú, elige tú. Puedes elegir tú siempre, ¿vale? Mientras estés viendo mi streaming, puedes elegir qué hacer. Venga, elige. Más o menos qué idea tienes. ¿Qué tengo que elegir? Tienes que decirme lo que... ¿Qué quieres que dibuje? ¿Qué quieres que dibuje, básicamente? Si un... No sé, elige. ¿Qué quieres que dibuje? ¿Cómo quieres que lo haga? Si quieres un... No sé, lo que quieras. Que no sé, que a mí me da pereza pensar. Piensa tú. Elige. Una mancha de miel. ¿What? ¿Una mancha de miel? Una mancha de miel. No te entiendo. Vas de la mano. De mierda que da mal. Ok. Está bien. Está bien. Ah, sí. Está haciendo una mano, pero bueno. Joder. ¡Eh! ¡Está ahí abajo! ¿Cómo mete el...? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oye! ¡No llego! ¿Cómo se... cómo se entra? ¿What? ¡Ah! Vale, me voy a hacer pequeño o algo. Algo tiene que haber para hacerme pequeño o algo, que si, ¿no? ¡No! Ya puedes hacer el amarillo. Con él conseguirás cosas increíbles. O sea, amarillo para saltar, ¿no? Pero... pues no hace falta... Bueno, sí, esto es así. ¡Ah! ¡Que sube! ¡Vale! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ahora te vuelvo a dibujarlo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Has conseguido la forma de borrón! ¡Quien! 대해 puede adoptar la forma de un borrón. Siendo un borrón, seisey puede oscurir por espacios de techo, Authority. Como un golpe terrestre. Cuando cuide un amigo, tenea puede rodar sobre otros amigos ¡¿WHAaat?! Bueno, pues que sea. Esto sí que tiene que ser en plan... No, espera. Ahí. Forma de borrón. A Kirby. Me han de pulsar el botón R para ver el menú de forma de usar... ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cuál es el botón de forma? ¿El menú de forma? ¿Cuál es el botón R? ¡Mierda! No sé cuál es... ¡Ah! Este... ¡Mira eso! ¡Adiós! ¿Cómo lo suelto? A ver si... La verdad es que Kirby había sido una buena idea, pero bueno... ¿Cómo lo suelto? A ver si... ¿Y cuánto tiempo tengo que darme la forma de borrón? La verdad es que da igual, porque literalmente es lo mismo La pelota. Madre mía que esta salta. ¡Ah! ¡Ahí va! Es como un zorullito, ya ves. ¡Ah! Ese no le puedo saltar encima. Ese no lo puede engullir. Vaya por dios. Más suerte. ¿Cómo he cambiado a mí? Vale. Está bien saber que puedo dejar de ser un mojón cuando quiera. Creo que ellos querían decir forma de mojón y dijeron borrón. Porque mojón quizá queda un poco feo. ¿Qué hay? No me creo. Oh no, por qué. No me creo que nos contestó el mojón. No, por qué. ¿Por qué? ¿Puedes? 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 Soy Zik, por cierto. El mojón es Zik. ¿Puedes? ¿Qué? 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 Casi me quedo atrapado, eh. Que ahí se buguea. Es bueno, creo que me lo haces. Puedo ganar un poco de margen. ¡¿Puedo? Aguad. Vale, pude, pude. No he mojado manos. He mojado mal un huevo. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Oh, no. No, no. Como la idea que perdiera partes de mojón y se viera al maniquí igualmente, y el maniquí estuviera ahí súper apretado. Los bugs, ya ves. Me toca reiniciar el juego entero. ¡Pum! Gana el mojón. Como si me acordaba de la forma de mojón, tú. ¡Bien hecho, Lemmy! ¡Cristales de baña, los quiero todos! Este, este, menudo botín. A ver, con el tipo de cambio actual. Bueno, no pienso hablar ni una sola moneda. Y hablar de los cristales de baña. Os tendréis que conformar con estas gotas de color. 50. Bueno, si el próximo botín es igual de grande, quizá os diga dónde están trabajando vuestros amigos. No deberíamos buscar unos aldeanos nosotros mismos, es evidente que este rey está loco. Tampoco es que estoy haciendo nada, tío. Bueno, con todos los robots que tienes, seguramente sea inútil. No está mal. Si seguimos aquí, si tenemos un dientes gotas de color para restaurar nuestro pueblo. Tenemos que hacer un plan para descartar los demás raposas. Seguro que hay una forma. Buscarlos. ¡Eh, Mari! Joey. Un segundo, estoy pensando. Eh, no es eso. Oh. Genial, ahora me he perdido. Creo que acabo de ver a Mari. ¿Nani? ¿Lo dices en serio? ¿Dónde? Pasó corriendo por esas vías. ¡Mira! Será maldita. ¡Entro en esa cueva sin colores! ¡Hay peligro fuera de la zona sin color! Pero es que atar la Levi antes de que se quede atrapada. Claro, no vayas a ir tú, ¿eh? No vayas a ir tú, por favor. ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Es una mina! Oh, no me ha dejado ni moverme Que bien Vagoneta, que mejor forma de atravesar Una mina que con la vagoneta Por eso ya está el heavy Venga, Cristian, es tu turno Vagoneta Eso es la vagoneta y esa es la rueda Elige, como la quieres Que se te ocurre Si quieres una vagoneta normal Lo hago y ya está ¿Por qué? ¿Por qué? Un cerdito No ¿Cómo que de cara? ¿Cómo que de cara? Ah, ya lo he hecho Ya no la voy a cambiar Ya me perdonas Pero ya la he hecho No la voy a cambiar Es una buena vagoneta Es una buena vagoneta Míralo Mira la vagoneta Madre de Dios Madre de Dios Que buena idea El cerdito Te la compro, te la compro Es buenísima idea Míralo Eh No me ataques 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 Mira, es que no mola, mola un huevo Mola un montonazo La vagoneta cerdito Ya ni se molesta en escondértela Esta vez me hay ni se ha pasado muchísimo ¿Quién eres? Bueno, no importa Salgamos de aquí y te contaré todo lo que sé Espera ¿Qué? No, quiero ir arriba ¿Cómo se va? ¿Qué? Ah, mejor tienes que ir por todo el lado de la vagoneta Pues voy a, este lo voy a repetir Porque mola la vagoneta, mola el bien cerdito, mola bastante Lo voy a repetir Gracias por ayudarme Ya me veía ahí dentro para siempre Soy Moe, capital jefe de esta operación Me alegro de conocerte, Moe Soy yo y este es Levi ¿Has visto a alguien pasar corriendo mientras estabas en la mina? ¿Alguien llamado Mari? Joder, no des una descripción, dale un nombre, ¿sabes? Comprobar mi parte de asistencia No, pero Maris Aunque quizás no lo haya visto Ya que he estado ocupado inspeccionando los minerales Fue entonces cuando nos quedamos sin flor color y nos vimos atrapados Es inútil, nunca la encontraremos Pero le perteneces a la compañía No estáis en mi parte No, no somos de por aquí ¿De qué va este tal Manny? Os apuesto a trabajar sin ni siquiera preguntarle los nombres Manny, bueno, por un lado es mi hermano Pero está claro, le falta un tornillo Era el alcalde de la ciudad Todo corazón hasta apareció ese tal Salem Vaya Dijo ¿Dijo Salem? Desde entonces se ha erigido como rey Y estoy a todo el mundo trabajando a estajo Ha desterrado a dos hermanos Que se negaron a trabajar para él Y con los robos Bajo su control Ha esclavizado todo el pueblo Para que extraiga cristales de Bania Rapó, ¿qué forma de correr? ¿Habéis encontrado a Mari? No, pero he descubierto que Manny está como un cencerro ¿Y qué podemos hacer? Y el ingeniero jefe de vuestro pueblo Sabe cómo parar a los robos A verlo construyó al fin y al cabo ¿A Isaac? Si conseguimos desactivarlo Tendremos a Manny La mayoría de los mecánicos están en la fábrica Quizá ellos sepan dónde está Key Este es en mi pase Os servirá para pasar el... Para pasar de los robos Usar el tren para ir al siguiente distrito Buena suerte Vale, primero vamos a repetir este nivelazo Tan maravilloso En cerdito Hay que ir hacia arriba Full hacia arriba ¿Para pasar de nuevo? Vamos a empezar con el dioxide Contable al discoro ¡Para pasar! Esto se pues Debo llegar por si No me olvides ek Usar un tren Vaya, ha muerto el pobre ese Uh, vale Vale, ahora En teoría es por aquí, ¿no? Ahora Toma Pues ala Al 3 Al menos van numerados ahora Toma Al menos no son todos iguales, son simplemente el nivel y ya está, tienen cambios Ahí va, voy a morir por tonto Me lo veo La música te está Más interrogando, ya ves Ay, musicote El musicote, es poderoso Vaya, aquí viene escondido Oh, en serio He muerto No hay vida en este, ¿eh? En este nivel no dan vida Me dan muy poca Ahí, hay una Tampón, en serio Qué sonido ¡Oh, toma! ¡Toma! Buen combo. ¡Ay, qué mono! ¡El pájaro! ¡No viste el pájaro! ¡Qué crueldad! ¡Los pájaros de la mía están para morirse! ¡Ay, quería alargar el combo! ¡A la fuera! A lo mejor es lo mejor, ya ves. En realidad es el mejor arma, ¿eh? Pero para el siguiente nivel, o sea, hay tres mundos, para el siguiente mundo usaremos la espada. Y así habremos usado pistola, ojo y espada. Lo siento, buscamos a... No puedo perder el tiempo, el arco. Bueno, supongo que no pienso ayudarnos. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Un momento, Sock! ¡Escucha! Podemos devolver el color a tu pueblo. ¡José! Así que a menudo, a menos que te guste como está, ahora nos ayudarás. ¡O podéis salvar nuestro pueblo, haberlo dicho antes! Los colores dan igual, hombre. O sea, tengo mil, ¿sabes? No hacemos más que trabajar. Y bien, ¿sabes quién es el jefe por aquí? Me refiero al ingeniero jefe Key, por supuesto. Inventó los Robosa para que nos ayudaran en el trabajo. Pero ahora Mini los utiliza para hacernos trabajar aún más. ¿Key? Esa era a quien buscamos, ¿dónde está? Enviaron al jefe a revisar un problema técnico en la fábrica del Río de Lava. Pero el edificio se perdió a su color mientras él no estaba adentro. Ahora es el color de la desaparición. ¡Ni siquiera podemos llegar a la fábrica! ¡Esto es un problema! Claro, podrías volver a poner el suelo. ¡Oh, wow! ¡Increíble! Me han gastado muchas gotas para hacer esto. ¡Uh! ¡Bien! ¡Gotas! Es absurdísimo, la verdad. La presencia de Dios en este juego es bastante tonta. Hace lo que quiere cuando quiere. Es lo típico de ahí. ¿Por qué si esta no hace esto? ¿Por qué no? ¡Ahí va! ¡Si que habéis traído vuelta al color! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Sí, ya lo sé! Vamos, Levi, tenemos que rescatar a Key. ¡Esperad! No estaréis pensando ir a la fábrica, ¿verdad? ¡No pasa nada! Levi se ha visto en peores líos. ¡Mucho cuidado! Hay muchos peligros ahí, sobre todo cuando la lava empieza a fluir. Ojalá todo el juego fuera carretilla. ¡Espérame! Todos los niveles fueran de carretilla a partir de ahora. Carretilla en la lava, carretilla en... no sé, todo. Sería maravilloso. ¡Este es el 5! ¿Y el 3 es el 4? Están en otro mundo. Voy a hacer el 3 es el 4. Bueno, al menos el 4. No sé, es que no me quiero dejar ninguno. Entonces, antes de hacerlo al revés... El 1 está hecho. A ver, vamos a pintar esto. Y no sé sicede el 1 está hecho. ¿Qué es esto? ¿Hay que sí? El 4 es el 4 es el 4. ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Para un poco pero grato! Bueno, igualmente, quiero pintarlo todo y tal. ¡Ah! ¡Espera algo! Ah, 200 monedas Joder, chorrada más gorda mucho No saben ni qué hacer Vale, este es el 1, este es el 2 Este es el... ¿Cuánto? Me sobra el color, vaya, ahora mismo Pinta de cosas que se quieren sin que hacer Entra, roba y se va 50 gotas de color Me ha costado 75, me da 50, tú me dirás Qué cambio Este es el 8 Este es el 3, me falta el 4 ¿Dónde está el 4? Me falta el 4 ¿Será eso? No, estos no me dejan pasar Bueno, lo puedo pintar todo, es lo bueno Píntalo todo Sí, sí, sí Tengo... O sea, tengo color de sobra, vaya Este es el 8 Estoy buscando el 4 No, pues no lo hemos desbloqueado, eh O sea, lo he pintado todo aquí Mira, 100% Lo he pintado todo y el 4 no está aquí Pues si no se vería en el mapa Así que el 4 no está aquí Estaba en el otro mundo A ver aquí Pero es raro, eh Que solo me deje el 5 6 7 ¿Qué? ¿No hay 4? No existe el 4 ¿Esto qué hace? La palanca esta A ver qué hace Ah, nada Nada Bien De hecho, pues no hay 4 El nivel 4 no existe Qué músico más radiante ¿Por qué? Está súper bien Este es el 7 Pero no es el que busco Yo busco el 4 Este es el boss A ver, vamos a pintar No vaya a quedarme sin Vamos a pintar primero la región Que me pide Me falta el 4 ¿Quién se ha comido el nivel 4? Qué liada No existe el nivel 4 No es eso No es eso de arriba Míralo El 4 Está al otro lado Pero no hay puente A lo mejor el puente me lo da luego Ah, hay que dar la vuelta A ver si puedo Parece que hay que pintar Es como el culo, tío Yo qué sé No estoy pintando, ¿sabes? Estoy a 200 Buuuh Pues es lo único que no puedo Pinta tú mejor, ¿sabes? Te reviento la boca, payaso Ah, pues no No he llegado al 4 Ah, esto será algo Después Me tengo que acordar De hacer el 4 Que le creador como ente del juego Bueno Es una salvada Ah, bueno Forma de Forma de De mojón Me ha parecido Que había algo aquí No Vale Oh, Dios Bueno Qué bien Si lo encuentro tan pronto Ya no me tengo que preocupar Por nada No Me he ha parecido Cállate No 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 Estas máquinas están destrozadas. Los robots fueron diseñados para esto. ¿Cómo ha podido ocurrir? Oye, no te quedes ahí. Échame una mano. ¿Dices que vienes a rescatarme? No es que necesite un rescate, pero ya que estamos... El camino para la fábrica está pasando esa puerta. Es algo peligroso, pero no nos veremos en el pueblo cuando termines. Sí, ahora me... Ahora dejo de jugar ya. ¡Dos amarillas! ¡Amarillas! Las amarillas suben, ¿eh? A ver... ¿Qué? Es una rama grande. Si te quita... Uy, creo que lo he pausado. ¡Ah! Espera. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Me he pausado el juego. ¿Cómo lo he hecho? O lo he pausado o es puro lag. Lo cual no me explico. ¿Qué ocurre? No entiendo. ¿Qué botón he... ¿Qué botón he tocado? Que me ha... Espera un momento. ¿Qué botón he... ¿Qué botón he...? ¿Qué he hecho, tío? Ah... Uy... No... Hostia Que me carga el emulador Que he hecho tío Es que está pausado Porque está pausado Puedo cambiar Puedo guardar el slate como slate 1 Y espera Voy a cerrar Solo un segundo Bueno, a ver, si lo he perdido da igual Porque en total se ha guardado hace un momento Pero Solo un segundo Madre mía, se me ha todo el carajo A ver Vale, ahora ya no está pausado No sé por qué se me ha pausado A ver si se me habrá guardado Podemos abrir el El load slate Vamos a guardar Abrir este Hostia Este Uy, buah Este estado está bugueado Está pausado Vale, entonces que usar el juego Vamos a ver Donde se ha guardado el juego Como tal Supongo que antes de este nivel Supongo que tendré que hacer el nivel de este Un momento Me pregunto ¿Qué habrá? ¿Qué habrá pasado? ¿Me vas a hacer? Bueno, sí Tengo que repetir el nivel este No pasa nada Da igual Tengo que repetir el 5 Bueno, lo vamos a dejar aquí Que total ya Ah, no Aquí Ah, no, sí Vale, hay que repetir el 5 Ya está Vale, no pasa nada Da igual Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo